Y ya estamos listos Estamos listos Estamos listos Bueno muchachos feliz año Ale Tenemos primer torneito del año Tenemos a J.Easy Conocido como AJ Suelo que bueno Habrán visto una que otra vez Mi Brawler contra Pokémon Trainer El que goció contra Pokémon Trainer Por parte del servidor que me acompaña Y bueno vamos a ver que tal surge El Panachal Creo que es nuevo pero por lo menos Neutrante de digamos Por ahora a favor de AJ ya está haciendo combos 82% cual el próximo Interacción OP puede matarle por parte de mi Brawler Uy Dash Attack Para ver comienza el Strapping Bola Criolla Aja cambia, Ibisor A ver, oh no, primer stop Mientras AJ solo sufrió 21% Por ahora dominante AJ en esta primera partida Ok, buena conversión inicial de 0% La clásica de mi Brawler Vamos a ver que tal sigue esta interacción Ok, consigue el grab Squirtle, ok Down Throw into OP para hacer un poquito de damage Y ahora rascar ahí esta siguiente interacción Ok, Dash Attack O sea que ahora AJ se controla en neutral Más o menos Si, ya tiene la Stock entera de ventaja Prácticamente si, Dash Attack conecta Se comienza la situación de ventaja A ver, Back Throw Uy, Dash Attack Uy, Dash Attack El es otro SD por parte de Calm Ok, pero la idea no era mala y ese tipo de cosas Yo las valoro porque no todo el mundo es capaz de O sea, sabes, ponerse ese riesgo en esa cosa Exactamente Pero bueno, el Neir que pone a AJ en un testado de desventaja Ok, ese... Ese... Neutrapista ¿Verdad? Olvida el nombre del movimiento Pero bueno, vamos a ver Es que realmente es raro verlo Si no lo hace por mi 6 putes Uy, Buscó el Danerces Ok Ok, tenemos duelo de Steve Pero por ahora eso AJ tiene 12 stocks Tú sabes, la única vez que yo vi el Neutral Vida Ahí visto el sirviento de algo Uy, AJ se lleva la partida con Biker En situación de ventaja Y se lleva la primera partida Pero bueno, como te decía La única vez que yo vi el Neutral Vida Con un peso real Fue Liffen Que creo que lo usaba a Auroxil Y... Y la pegó, pues Y la pegó varias veces en la partida Ah sí, había algunos que... Hay veces que también Quid lo utiliza Pero es muy, muy rara la situación que lo utiliza ¿Cuál? Eso no mata, creo No, no, no sé Déjame ver en la parte De verdad que lo cambiaron Ojo más ¿Sabes cómo fue lo que fue? ¿Cómo fue lo que fue? Bueno... Lo que sí vamos a ver... ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue la... Capu? ¿Cómo fue la... Capu? A ver no sé A ver no sé A ver no sé Lo que sí vamos a ver... Este... chat A ver si... Si hay alguien en el chat Díganos cómo va por ahora El tema de la transmisión a ver si se les ve la imagen es el mouse que buen mouse escuchamos un cambio de personaje bueno según que le dio al que no era no sé a ver si bueno decidirá si se equivocó en el mis input sigue lo mismo personaje ah si recuerden que estamos con JZ hay que esto es parte del plan que se avisa la canción de Megaman Cuatro Grandes está bueno no han visto ese meme de yo y mi operación se va a boton check me ponen todo un rey de la comedia vamos ok ahora si parece que sí estamos bien damos comienzo juego número 2 repite el personaje no me he fijado donde fuimos ok let's go no hay que subir siguiente partida vale 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 me gusta para ambos personajes porque mi brawler puede hacer escaleritas con el OP exacto puede lograr ahí de unas maneras cómicas mi brawler y Pokémon Trainer bueno prácticamente es cuarto del enlace minimario hay visor con los hoppers o sea realmente beneficia mucho de estos dos si la verdad es que sí ni para ti ni para mí ok vamos a ver a ver Uvin Book ya está buscando los robitos 43% en Squirtle no consigue sus interacciones neutral ok primer hit del pay busca intento de Edgegar situación de ventaja por AJ ok bola bola un momento vamos a buscar el grab grab ok logra salir a la de ventaja reinicia neutral viene Ivisore ok buen perro buen perro conecta ok la sueta que conecta pone ahora con esta debe ser la Ubi y lo que se va te imagino que sabe ok AJ está tratando de vencer la invencibilidad con la bola Neyres ok la sueta que lo pone en estado de ventaja de nuevo Akal ok castiga ese y el gol uy eso es combo bueno buena combinación por pensión de parte de AJ usando el OPI le quita ya la primera stop está Char y selectivo vamos a ver si logra buscar robar la stop temprana para poder igualar esto antes veo que la movilidad muy rápida de AJ es más incómoda para KAM que lo veo como más digamos fácil ok ok bonito bonito lo logra conectar siempre en esas situaciones más locas espera que pegue ok está buscando el read a ver si no se lanza para el back ok no tiene los saltos no ya no tenía los saltos por eso pierde ya la segunda stop última de KAM posiblemente su última stop de winners ok a ver que tal KAM está quitándolo todo haciendo tanta eh está quitándolo todo en el neutro la verdad la entrada puede ser ok ok se ve corriendo que bonito 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 a ver uuuuuh loquería primer torneo del año primera parte del año primer clip twitter del año ok bueno bueno está un tip ok vamos a ver que tal situación de neutra vamos a ver cada quien buscando el kit ok cambia a ibizor ve que no está sacando nada con nipes con swartle cada quien teniendo paciencia de una buena forma ok aj que no castigue sus guardes más el nair que pone a ok no lo ponen de situation ahora que hablan de ventana posiblemente vamos a ver que tal ok ok bueno 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 quítate de decir ok debería dejar de usar el guardes más ok que lo regalan mucho ok hola creo yo y se vuelve otro otro es y ahora estamos última stop para ambos pero 145% uuuuuh no mata si no fuese por pero esa bola así si se la lleva y con eso jay easy gana el set 2 a 0 jay easy aj que no creo que vamos a usar yo a mí me me díjee a mí me